¿Eso? ¿Eso? ¿Eso se hace? No. ¿Eso? 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 Dile no, Daniel. Dile no. No. ¿Eso no se hace? No. ¿Pipí en el sofá? No. ¿Pipí en la calle? Papi, pipí, no. Ay, madre. Dile bueno, Dobby, te perdono. Dile bueno, te perdono. Venga, vale, ya está. Ya está. ¿Quieres jugar? Dile, ¿quieres jugar? Olé bueno. Dile yo. No.